Hudson Taylor, padre de la misión en el interior de la China, 1832-1905. Santiago Taylor se había levantado temprano de madrugada. Había llegado por fin el anunciado y tan anhelado día de su casamiento. El joven se ocupaba de arreglar todo para recibir a su novia en la casa que irían a ocupar. Mientras trabajaba, estaba meditando sobre los acontecimientos recientes que habían ocurrido en la aldea. Dos familias, la de los Cooper y la de los Shaw, que había convertido e invitaron a Juan Wesley a que predicase en la feria. El anciano predicó sobre la ira venidera de tal manera que el pueblo desistió de su amarga persecución, dejando al intrépido orador que se hospedase en la casa del señor Shaw. Mientras Santiago preparaba la casa para la llegada de la novia, se escuchaba la voz de la vecina, la señora de Shaw, que estaba cantando. Recordó entonces de cómo ella, meses antes, pasaba todo el tiempo en cama, gimiendo día tras día por causa de su reumatismo que la había dejado imposibilitada. Pero cuando confió en el señor, como ella dijo, para su cura inmediata, muy grande fue su transformación. Asimismo, indecible fue la sorpresa de su marido cuando volvió a la casa. Su esposa no solamente estaba curada y de pie, sino estaba barriendo la cocina. Santiago Taylor odiaba la religión. Aún más, ese era el día en que él se iba a casar. Después de la boda iba a bailar, a beber, y como se hacía en tales ocasiones, sin embargo, no podía librarse de las palabras tal vez oídas en el sermón del predicador, pero yo y mi casa serviremos al señor. Se iba a tomar una esposa e iba a asumir la responsabilidad de marido y de padre de familia. Hasta allí había sido muy grande su descuido. Resuelto entonces a entrar seriamente en la vida de casado, comenzó a repetir las palabras, Serviremos al señor. Las horas fueron transcurriendo. El sol subía más y más en el cielo, mañado con su luz las casas cubiertas de nieve. Pero el joven Santiago, olvidado de todo lo que es material y tomando por la realidad de las cosas eternas, permaneció de rodillas frente a frente a Dios. Por fin, el amor del Salvador venció el corazón de Santiago Taylor, quien se levantó poseído de Jesucristo. Podemos imaginarnos cómo repicaban las campanas, cómo la novia y los invitados se impacientaban ese día. Había pasado la hora para el culto del casamiento, pero el joven volvió en sí y se levantó de la oración. Después de vestirse, el joven recorrió con rapidez los tres kilómetros que lo esperaban de la aldehuela de Royston. Sin perder tiempo en preguntar al muchacho la razón de tanto atraso, se realizó el culto y Santiago y Elizabeth salieron de la iglesia casados. El joven no vaciló, sino que al salir de la iglesia, contó todo lo relativo a su conversión al oído de Berry. Al oír lo que él relataba, ella exclamó en un tono de desesperación, Entonces, me he casado con uno de esos metodistas. Ese día no hubo baile. La voz y el violín del novio se usaron para glorificar al maestro. Berry, a pesar de saber en su corazón que Santiago tenía la razón, continuó resistiendo y quejándose día tras día. Entonces, cierto día cuando ella se mostraba aún más contraída, el robusto Santiago la levantó en sus brazos y la llevó al cuarto donde se arrodilló a su lado. Derramando toda su alma en oración por ella. Conmovida por la profunda pena y el cuidado de Santiago, sentía por su alma, ella comenzó a sentir también su pecado. Y al día siguiente, de rodillas al lado de su marido, Elizabeth Taylor clamó a Dios, renunciando a la vanidad del mundo y entregándose a Cristo. Es así, con los bisabuelos, que comienza la verdadera biografía del héroe de la fe, Hudson Taylor. Los abuelos y los padres en su orden. Criaron a sus hijos en el mismo temor de Dios. En un memorable día, antes del nacimiento de Hudson, el primogénito de la familia, el padre llamó a su esposa para conversar sobre un pasaje de las Escrituras que lo impresionaba profundamente. En su Biblia le leyó una parte de los capítulos 13 del Éxodo y 3 de Números. Los dos esposos conversaron durante largo rato sobre la alegría que los esperaba. Entonces, de rodillas, entregaron su primogénito al Señor, pidiéndole que ya, desde ese momento, los separase para su obra. Santiago Taylor, el padre de Hudson, no solamente oraba fervorosamente por sus cinco hijos, sino que también les enseñó a todos a pedir a Dios todas las cosas detalladamente. Arrodillados diariamente al lado de su cama, el padre colocaba el brazo alrededor de cada uno, mientras oraba insistentemente por él. Insistía en que cada miembro de la familia pasase también, al menos media hora todos los días, ante Dios renovando su alma, por medio de la oración y el estudio de las Escrituras. La puerta cerrada del cuarto de la madre diariamente al mediodía, a pesar de las constantes e innumerables obligaciones de ella, tenía también una gran influencia sobre todos, puesto que sabían que ella se postraba delante de Dios para renovar sus fuerzas y para pedir que el prójimo se sintiese atraído al amigo invisible que habitaba en ella. No es de admirarse, por lo tanto, que al crecer Hudson se consagrase enteramente a Dios. El gran secreto de su increíble éxito era que cuando carecía de algo, fuera espiritual o material, él siempre recurría a Dios y recibía de él los tesoros infinitos. No obstante, no debemos pensar que la juventud de Hudson Taylor estuviese exenta de grandes luchas. Como sucede con muchas personas, el joven llegó a la edad de 17 años sin reconocer a Cristo como su Salvador. Acerca de eso, él escribió más tarde lo siguiente, Puede parecer extraño, pero me siento agradecido por el tiempo que pasé en el escepticismo. Lo absurdo de que hay creyentes que profesan creer en la Biblia mientras que se comportan justamente como si tal libro no existiese, era uno de los más fuertes argumentos de mis compañeros de escepticismo. Frecuentemente yo afirmaba que si yo aceptase la Biblia, al menos haría todo lo posible por seguir sus enseñanzas. Y en el caso de que yo no hallase de un valor práctico, lanzaría todo para afuera. Esa fue mi resolución cuando el Señor me salvó. Yo creo que desde entonces realmente he verificado la palabra de Dios. Dios, ciertamente nunca he tenido que arrepentirme por haber confiado en sus promesas o por haber seguido sus normas. Por eso quiero contarles cómo Dios respondió a las oraciones que mi padre y mi hermana querida elevaron al Señor por mi conversión. Cierto día, para mí inolvidable, con el fin de distraerme, tomé un folleto de la biblioteca de mi padre, pensé leer el comienzo de la historia, pero no la exhortación del fin. Yo no sabía lo que sucedía en ese mismo instante en el corazón de mi querida madre, quien se encontraba a más de cien kilómetros de distancia. Ella se había levantado de la mesa anhelando la salvación de su hijo. Hallándose lejos de su familia y libre de los quehaceres domésticos, entró en su cuarto resuelta a no salir de ahí hasta que no recibiese una respuesta a sus oraciones. Oró durante varias horas hasta que por fin sólo pudo alabar a Dios, puesto que el Espíritu Santo le reveló que el hijo por quien había estado orando ya se había convertido. Yo, como ya lo mencioné, fui guiado al mismo tiempo a leer el folleto. Entonces mi atención fue atraída por las siguientes palabras. La obra consumada. Me pregunté a mí mismo, ¿por qué el escritor no escribió la obra propiciatoria? ¿Cuál es la obra consumada? Entonces me di cuenta de que la propiciación de Cristo era plena y perfecta. Toda la deuda de nuestros pecados quedó pagada y no me quedaba nada por hacer. En ese momento sentí una gloriosa convicción. Fui iluminado por el Espíritu Santo y reconocí que lo único que yo necesitaba era postrarme y aceptando al Salvador y su salvación, alabarlo para siempre. Así pues, mientras mi querida madre, estando de rodillas en su cuarto, alababa a Dios, yo estaba alabando a Dios en la biblioteca de mi padre a donde había entrado para leer el librito. Fue de esta manera como Hudson Taylor aceptó para su propia vida la obra propiciatoria de Cristo, un acto que transformó totalmente el resto de su vida. Acerca de su consagración, él escribió lo siguiente, Recuerdo muy bien ese momento cuando con mi corazón lleno de gozo derramé mi alma ante Dios, confesándome repetidamente agradecido y lleno de amor porque él lo había hecho todo, salvándome cuando yo había perdido toda esperanza y tampoco quería la salvación. Le supliqué entonces que me concediese una obra que realizar como expresión de mi amor y gratitud, algo que requeriese abnegación, fuese lo que fuese, algo para agradar a quien había hecho tanto por mí. Recuerdo como sin reservas. Consagré todo colocando mi propia persona, mi vida, mis amigos y todo sobre el altar. Con la seguridad de que mi ofrecimiento fue aceptado, la presencia de Dios se volvió verdaderamente real y preciosa. Me postré en tierra ante él, humillado y lleno de indecible gozo. Para que servicio había sido aceptado, no lo sabía, pero sentí una certidumbre tan profunda de que ya no me pertenecía a mí mismo, que ese sentimiento después dominó toda mi vida. El joven que entró en su cuarto para estar solo con Dios ese día no era el mismo cuando salió. El conocimiento de un objetivo y un poder se había apoderado de él. Ya no le bastaba con alimentar con alimentar solamente su propia alma en los cultos, sino que comenzó a sentir una responsabilidad hacia su prójimo. Ahora anhelaba ocuparse en los asuntos de su padre. Se regocijaba con riquezas y bendiciones indecibles. Y como los leprosos en el campamento de los sirios, Hudson y su hermana Amelia decían, No estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros callamos. Así pues, desistieron de ir a los cultos de los domingos por la noche y salieron para anunciar el mensaje de casa en casa entre las clases más pobres de la ciudad. Sin embargo, Hudson Taylor no estaba satisfecho todavía. Sabía que aún no estaba en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, en la angustia de su espíritu exclamó, como aquel personaje de la antigüedad, No te dejaré si no me bendices. Entonces, encontrándose solo y de rodillas, siguió en su alma un gran propósito. Si Dios rompiese el poder del pecado y lo salvase en espíritu, alma y cuerpo para toda la eternidad, Él renunciaría a todo en la tierra para entregarse para siempre a la disposición de Dios. Acerca de esta experiencia, Él mismo se expresó como sigue. Nunca me olvidaré de lo que sentí en aquel momento. No hay palabras para describirlo. Me sentí ante la presencia de Dios haciendo una alianza con el Todopoderoso. Me pareció oír una voz enunciando estas palabras. Tu oración ha sido oída. Tus condiciones han sido aceptadas. Desde entonces, nunca dudé de que Dios me llamaba para ir a trabajar en la China. A pesar de que Hudson Taylor casi nunca lo mencionaba, ese llamamiento de Dios ardía como un fuego dentro de su corazón. Copiamos a continuación el siguiente párrafo de una de las cartas que escribió a su hermana. Imagínate, 360 millones de almas sin Dios y sin esperanza en la China. Parece increíble que 12 millones de personas mueran cada año sin ningún consuelo del Evangelio. Casi nadie le da importancia a la China donde habita cerca de la cuarta parte de la raza humana. Ora por mí, querida Amelia, pidiéndole al Señor que me dé más de la mente de Cristo. Yo oro en el almacén, en la caballeriza, en cualquier lugar donde puedo estar solo con Dios y Él me concede momentos gloriosos. No es justo esperar que B, o sea, la novia de Hudson, vaya conmigo para morir en el extranjero, siendo profundamente dejarla. Pero mi padre sabe lo que es mejor para mí y no me negará nada que sea bueno. Por falta de espacio no podemos relatar aquí el heroísmo de la fe que el joven demostró, soportando los sacrificios y las privaciones necesarias para cursar la escuela de medicina y de cirugía para servir mejor al pueblo de China. Antes de embarcarse escribió estas palabras a su madre, anhelo estar allí una vez más pues sé que tú, madre mía, quieres verme, pero yo creo que lo mejor es no abrazarnos más puesto que eso sería como encontrarnos para luego separarnos para siempre. De todas maneras su madre fue al puerto desde donde el barco se haría a la vela. Años más tarde él escribió la partida como sigue. Mi querida madre que ahora está con Cristo fue hasta Liverpool para despedirse de mí. Nunca me olvidaré de cómo ella entró conmigo al camarote en que yo iba a permanecer casi seis largos meses. Con su cariño de madre arregló la ropa de la pequeña cama, se sentó a mi lado y cantamos el último himno antes de separarnos uno del otro. Nos arrodillamos y ella oró. Esa fue la última oración de mi madre antes de que yo partiese para la China. Se oyó entonces la señal para que todos los que no eran pasajeros bajasen del navío. Nos despedimos uno del otro sin esperar de volvernos a encontrar otra vez. Al pasar el navío por las compuertas y cuando la separación comenzó a ser una realidad, de su corazón salió un grito de angustia tan conmovedor que jamás lo olvidaré. Fue como si mi corazón hubiese sido traspasado por un puñal. Nunca había reconocido tan plenamente hasta entonces lo que significaban las palabras porque de tal manera amó Dios al mundo. Estoy seguro de que en ese momento mi querida madre también llegó a comprender más que en cualquier otra oportunidad de su vida el amor de Dios para con el mundo que perece. Oh, cómo se entristece el corazón son de Dios al ver cómo sus hijos cierran los oídos al llamamiento divino para salvar al mundo por el cual su amado, su único hijo, sufrió y murió. Los pasajeros de los navíos modernos conocen muy poco la incomodidad de viajar en un barco de vela después de pasar una de las muchas tempestades porque atravesó el Dumfries. Nuestro héroe escribió La mayor parte de lo que poseo está mojado. El camarote del pobre comisario se inundó. Solamente por las oraciones y los grandes esfuerzos de todos a bordo fue que lograron salvar su propia vida. Cuando el barco arrastrado por un gran temporal estuvo a punto de naufragar en las rocas de la playa de Gales. El viaje que había esperado realizar en cuarenta días les llevó cinco meses y medio. Solo fue el uno de marzo de mil ochocientos cincuenta y cuatro que Hudson Taylor a la edad de veintiún años logró desembarcar en Shanghái. Fue entonces que él escribió las siguientes impresiones. No puedo describir lo que sentía al pisar tierra. Me parecía que el corazón me iba a estallar dentro del pecho. Las lágrimas de gratitud y de gozo me corrían por el rostro. Entonces él lo invadió una gran nostalgia. No había ni un amigo ni un conocido ni siquiera una persona en todo el país que estuviese allí para darle la bienvenida ni siquiera alguien que lo conociese por su nombre. En ese tiempo la China era una tierra incógnita con excepción de los cinco puertos del litoral abiertos para la residencia de los extranjeros. Fue en la casa de un misionero en Shanghái uno de los cinco puertos que el joven encontró hospedaje. La victoria alcanzada en todas las diferentes pruebas que experimentó en este tiempo fue debida a la característica sobresaliente de Hudson Taylor tal vez la de seguir siempre adelante sin quedarse nunca paralizado en su obra fuese cual fuese el contratiempo. Durante los primeros tres meses que pasó en la China distribuyó mil ochocientos nuevos testamentos y evangelios y más de dos mil libros. Durante el año de mil ochocientos cincuenta y cinco hizo ocho viajes uno de ellos de trescientos kilómetros subiendo por el río Yangtze en otro viaje visitó cincuenta y un ciudades en las que nunca antes se había oído el mensaje del evangelio. En esos viajes siempre lo prevenían del peligro que corría su vida entre la gente que nunca había visto a un extranjero. A fin de ganar más almas para Cristo a pesar de la censura de los demás misioneros adoptó el hábito de vestirse igual que los chinos se rasuró la cabeza por el frente dejando el resto del cabello que formase una larga trenza el pantalón que tenía más de medio metro de holgura lo aseguraba conforme era la costumbre con un cinturón las medias eran de algodón blanco el calzado de satén el manto que le colgaba de los hombros le sobresalía de la punta de los dedos de los manos más de 70 centímetros pero una de las cruces más pesadas que nuestro héroe tuvo que llevar era la falta de dinero cuando la misión que lo había enviado se encontraba sin recursos el 20 de enero de 1858 Hudson Taylor se casó con María Dyer una misionera de talento en la China de ese enlace nacieron cinco hijos la casa en que vivieron primero en la ciudad de Ningpo se convirtió después en la cuna de la famosa misión del interior de la China las privaciones y las obligaciones del servicio de Shanghái Ningpo y otros lugares fueron tales que Hudson Taylor antes de completar seis años en la China se vio obligado a volver a Inglaterra para recuperar su salud para él fue casi como una sentencia de muerte cuando los médicos le informaron que nunca más debía volver a la China no obstante el hecho de que aparecían un millón de almas todos los meses en China era una realidad para Hudson Taylor así pues al llegar a Inglaterra inició inmediatamente con su espíritu indómito la tarea de preparar un himnario así como la revisión del Nuevo Testamento para los nuevos convertidos que había dejado en China continuaba usando su típico traje chino y trabajaba con el mapa de la China en la pared y la Biblia siempre abierta sobre la mesa después de alimentarse y llenarse con la palabra de Dios observaba el mapa recordando aquellos que no disfrutan de tales riquezas le llevaba todos los problemas a Dios no había nada más demasiado grande ni demasiado insignificante que él no encomendase al Señor en sus oraciones en cuanto a sus actividades estaba tan sobrecargado de trabajo con la correspondencia y la preparación de los cultos en pro de la China que después de su llegada transcurrieron más de 20 días antes de poder ir abrazar a sus queridos padres en Brunsley acostumbraba a pasar orando en ayunas a veces la mañana otras veces la mañana y la tarde el siguiente pasaje que él escribió demuestra como su alma continuó ardiendo en los discursos que pronunciaba en la iglesia de Inglaterra sobre la obra misionera había a bordo entre los compañeros de viaje cierto chino que se llamaba Pedro quien había pasado algunos años en Inglaterra pero a pesar de conocer algo del evangelio no reconocía nada de su poder de salvación me sentí entonces responsable por él y me esforcé en orar y en hablarle con el fin de característica sobresaliente de Hudson Taylor tal vez la de seguir siempre adelante sin quedarse nunca paralizado en su obra fuese cual fuese el contratiempo durante los primeros tres meses que pasó en la China distribuyó mil ochocientos nuevos testamentos y evangelios y más de dos mil libros durante el año de mil ochocientos cincuenta y cinco hizo ocho viajes uno de ellos de trescientos kilómetros subiendo el río Yangtze en otro viaje visitó cincuenta y un ciudades acerca de su compañero de viaje Pedro Hudson Taylor relata lo siguiente pero cuando el barco se iba acercando a Shang quien y me estaba preparando para bajar a tierra para predicar y distribuir folletos oí el grito de un hombre que había caído al agua salí a la cubierta junto con otras personas para descubrir que Pedro había desaparecido inmediatamente arriamos las velas pero la corriente de la marea era tan fuerte que no podíamos asegurar cuál era el lugar exacto donde el hombre había caído entonces vi que había unos pescadores cerca de nuestro barco que estaban usando una red barredora angustiado les grité vengan a pasar la red por aquí pues un hombre se está muriendo ahogado vevin fue la respuesta inesperada que quería decir no es conveniente no digan si es o no conveniente vengan ligero antes de que ese hombre perezca estamos pescando lo sé pero vengan inmediatamente y les pagaré bien cuánto nos quiere dar cinco dólares pero no me quedan no me quedan conversando allí salven al hombre sin demora cinco dólares no es suficiente respondieron ellos no lo haremos por menos de treinta dólares pero yo no tengo tanto les daré lo que tengo cuánto tiene usted no lo sé pero no es más de catorce dólares entonces los pescadores vinieron y pasaron su red en el lugar indicado enseguida en la primera pasada recogieron el cuerpo del hombre sin embargo todos mis esfuerzos para restaurarle la respiración fueron inútiles una vida había sido sacrificada por la indiferencia de los que podían salvarla casi sin esfuerzo al oír contar esta historia una onda de indignación recorrió todo el gran auditorio habría en todo el mundo un pueblo tan endurecido e interesado como ese pero al continuar su discurso la convicción hirió aún más el corazón de los oyentes vale más entonces el cuerpo que el alma censuramos a esos pescadores diciendo que fueron culpables de la muerte de Pedro porque era fácil salvarlo pero que sucede entonces con los millones de personas que estamos dejando perecer por toda una eternidad que diremos acerca de la orden implícita y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura Dios nos dijo también libra a los que se son llevados a la muerte salva a los que estén en peligro de muerte porque si digiere ciertamente no lo supimos acaso no lo entenderá el que pesa los corazones el que mira por tu alma el que lo conocerá y dará al hombre según sus obras creéis que cada persona entre esos millones de la china tiene un alma inmortal y que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres a no ser el preciso nombre de Jesús por el cual debamos ser salvos creéis que él él solamente es el camino y la verdad y la vida y que nadie viene al padre sino por él si así lo creéis examinaos para ver si estáis haciendo todo lo posible para llevar su nombre a todos nadie debe decir que no ha sido llamado para ir a la china al enfrentar tales hechos todos necesitan saber si han sido llamados para quedarse en casa amigo si no tienes la seguridad de que ha sido llamado para continuar donde estás como puedes desobedecer la clara orden del salvador para ir si con todo estás seguro de que estás en el lugar donde Cristo quiere que estés no por causa de tu conveniencia o de las comunidades o de las comunidades de la vida entonces estás orando como conviene a favor de los millones de perdidos de la china estás usando tus recursos para la salvación de esos millones de almas cierto día al completar la estadística no mucho después de haber regresado a Inglaterra Hudson Taylor vino a saber que el número total de misioneros evangélicos en la china había disminuido en vez de aumentar a pesar de que la mitad de la población pagana del mundo se encuentra en la china el número de misioneros había disminuido durante el año de 115 a solamente 91 comenzaron a resonar en los oídos del misionero estas palabras cuando yo dijera el impío de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino el impío morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano era la mañana del domingo 25 de junio de 1865 a la orilla del mar Hudson Taylor cansado y enfermo estaba con algunos amigos en Brinton pero no pudiendo soportar más el regocijo de la multitud en la casa de Dios se retiró para andar solo en la arena de la playa mientras la marea bajaba todo a su alrededor era paz y bonanza pero en el alma del misionero rugía una tempestad por fin sintiendo un alivio indecible exclamó tu señor solo tú puedes asumir la responsabilidad a tu llamado y como tu siervo avanzaré dejando todo en tus manos así pues la misión del interior de la china fue concedida en su alma y todas las etapas del progreso de la misma se realizaron por medio de sus esfuerzos en la calma de su corazón en la comunión profunda e indecible con Dios se originó la misión teniendo un lápiz en la mano abrió la Biblia mientras las ondas del vasto mar le bañaban los pies escribió estas simples pero memorables palabras oré en Brinkton pidiendo que se me concediesen veinticuatro obreros competentes y dispuestos el veinticinco de junio de mil ochocientos sesenta y cinco más tarde recordando la victoria de esa ocasión escribió grande fue el alivio que sentí al regresar de la playa después que terminó el conflicto interior todo fue gozo y paz parecía que me faltaba muy poco para correr hasta la casa del señor Pierce en la noche de ese día dormí profundamente mi querida esposa tuvo la impresión de que la visita de Brinkton me había servido para renovarme maravillosamente y era verdad el victorioso misionero juntamente con su familia y con los veinticuatro misioneros llamados por Dios se embarcaron en Londres en el Lammermure con destino a China el veintiséis de septiembre de mil ochocientos sesenta y seis el anhelado objetivo de todos ellos era el de erguir la bandera de Cristo en las once provincias aún no ocupadas de la China algunos de los amigos los animaron pero otros dijeron todo el mundo se olvidará de los hermanos como no existe una junta aquí en Inglaterra nadie se interesará por la obra por mucho tiempo es fácil hacer promesas hoy día dentro de poco tiempo no tendrán ni el pan cotidiano el viaje duró más de cuatro meses acerca de una de las tempestades que ellos sufrieron uno de los misioneros describió estas palabras diciendo durante todo el temporal el señor Taylor demostró la mayor serenidad por fin los marineros se negaron a trabajar el capitán aconsejó entonces a todos los de a bordo que se pusiesen los salvavidas diciendo que el navío no iba a resistir la fuerza de las olas por más de dos horas entonces el capitán avanzó en dirección de los marineros con el revólver en la mano viéndolo al señor Taylor se aproximó a él y le pidió que no obligase de ese modo a los marineros a trabajar el misionero se dirigió a los hombres también y les explicó que Dios iba a salvarlos pero que era necesario los mayores esfuerzos de todas las personas que se encontraban a bordo añadió que tanto él como los pasajeros estaban dispuestos a ayudarlos y que como era evidente la vida de ellos también corría peligro los hombres convencidos por esos argumentos comenzaron a quitar todos los destrozos ayudados por todos nosotros en poco tiempo conseguimos amarrar los grandes masteleros los cuales golpeaban con tanta fuerza que estaban destruyendo un lado del navío así pues fueron horas de inmenso regocijo cuando por fin el Lammimur arribó al puerto de Shanghai con todos los de a bordo sanos y salvos otro navío que llegó poco después había perdido 16 de los 24 personas que traía a bordo los misioneros iniciaron el año de 1867 con un día de ayuno y oración pidiendo como Javes que Dios los bendijese y les ensanchara su territorio el señor los oyó y les contestó dándoles entrada durante ese año a otras tantas ciudades finalizaron el año con otro día de ayuno y oración un culto duró desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde sin que nadie se sintiera disgustado en otro culto que comenzó a las 8 y media de la noche en el cual sintieron aún más la unción del espíritu santo continuaron juntos orando hasta la medianoche cuando celebraron la cena del señor a comienzos del año 1867 el señor llamó a gracia taylor la hija de hudson taylor para el hogar eterno cuando ella cumplía 8 años de edad al año siguiente la esposa de taylor y su hijo noel fallecieron de cólera fue así como se expresó el padre y marido cuando amaneció el día apareció en la luz del sol lo que había sido ocultado por la luz de la vela el color característico de la muerte en el rostro de mi esposa mi amor no podía ignorar por más tiempo no solamente su estado grave sino que realmente ella se estaba muriendo cuando logré calmar mi espíritu le dije sabes querida que te estás muriendo muriendo tú lo crees porque piensas tal cosa puedo ver que sí querida tus fuerzas se están acabando de veras no siento ningún dolor solamente cansancio si estás partiendo para la casa paterna en breve estarás con Jesús mi querida esposa acordándose de mí y de cómo yo me iba a quedar solo en un tiempo de tan grandes luchas privado de la compañera con la cual había tenido la costumbre de llevar todos los problemas al trono de la gracia me dijo siento mucho entonces ella se detuvo como queriendo corregir lo que dijera por eso le pregunté ¿tientes pena de irte para estar con Jesús? nunca me olvidaré de cómo ella me miró y me respondió oh no bien sabes querido que durante más de 10 años no hubo sombra alguna entre mi salvador y yo no siento la partida para estar con él sino que me entristezco porque tendrás que quedarte solito en estas luchas pero él estará contigo y te suplirá todas tus necesidades nunca presencié una escena tan conmovedora escribió la señora Duncan cuando la señora de Taylor dio a su último suspiro el señor Taylor cayó de rodillas con su corazón transido de dolor y la entregó al señor agradeciéndole la dádiva de los 12 años y medio que pasaron juntos le agradeció también la bendición de que él mismo se la llevara a su presencia entonces solemnemente se dedicó a sí mismo nuevamente al servicio del señor como es de suponerse Satanás no dejó que la misión del interior de la China invadiese su territorio con 24 obreros más sin incitar al pueblo a una mayor persecución en muchos lugares se distribuyeron impresos que atribuía a los extranjeros los más bárbaros y horripilantes crímenes especialmente a los que propagaban la religión de Jesús ciudades enteras se alborotaron y muchos de los misioneros tuvieron que abandonarlo todo y huir para escapar con vida casi 6 años después que el grupo de la Mimur desembarcase en la China Hudson Taylor estaba nuevamente de regreso en Inglaterra durante este tiempo de la obra en la China la misión había aumentado de 2 estaciones con 7 obreros a 3 estaciones con más de 30 misioneros y 50 obreros estando separadas las estaciones una de la otra a unos 120 kilómetros como término medio fue durante esa visita a Inglaterra que Hudson Taylor se casó con la señorita Foulding también una fiel y probada misionera a la China en ese tiempo cierta persona amiga escribió lo siguiente acerca de Hudson Taylor el señor Taylor anunció un himno se sentó al armonio y tocó no fui atraído por su personalidad era de físico delgado y habló con una voz suave como los demás jóvenes yo creía que una voz potente siempre acompañaba a un prestigio verdadero pero cuando él dijo oremos y nos dirigió en la oración mudé de parecer yo nunca había oído a nadie orar como él había en su oración una determinación un poder que hizo que todas las personas presentes se humillaran y se sintieran ante la presencia de Dios hablaba con Dios frente a frente como si estuviese hablando con un amigo suyo sin duda tal oración era el fruto de una larga permanencia con el señor era como el rocillo que baja del cielo he oído orar a muchos hombres pero nunca había oído a nadie como el señor Taylor y el señor Spurgeon nadie después de haber oído como esos hombres oraba puede olvidarse de tales oraciones la mayor experiencia que he tenido en mi vida fue oír al señor Spurgeon quien tomó como si dijésemos de la mano a un auditorio de seis mil personas y lo llevó hasta el santo de los santos y escuchar al señor Taylor rogar por China fue como reconocer algo de lo que significa la oración eficaz del justo fue en 1874 que Hudson Taylor escribió lo siguiente cuando junto con su esposa subía el gran río Yangtze y meditaba sobre las nueve provincias que se extendían desde los trópicos de Birmania hasta las antiplanicias de Mongolia y las montañas de Tibet mi alma ansía y mi corazón desea con ardor la evangelización de los 180 millones de habitantes de esas provincias que se encuentran sin obreros cristianos oh si yo tuviese cien vidas para consumirlas o darlas en bien de ellos pero en medio del viaje recibieron la noticia de la muerte de Amelia Blachley la fiel misionera en Inglaterra ella no solamente cuidaba a los hijos del señor Taylor sino que también servía como secretaria de la misión fue grande la tristeza que sintió Hudson Taylor cuando llegó a Inglaterra y encontró que no solamente sus queridos hijos estaban separados y dispersos sino que la obra de la misión estaba casi paralizada pero esa no fue su mayor tristeza durante su viaje por el río Yangtze el señor Taylor al bajar la escalera del navío sufrió una seria caída después cayó sobre las calcañares de tal manera que el golpe lesionó la espina dorsal después de llegar a Inglaterra la lesión producida por la caída se grabó hasta dejarlo postrado en cama fue entonces que le sobrevino la mayor crisis de su vida justamente cuando había la mayor necesidad de sus esfuerzos completamente paralítico de las piernas tenía que pasar por el tiempo acostado boca arriba una pequeña cama era su prisión o mejor dicho era su oportunidad al pie de la cama en la pared se encontraba colgado un mapa de china y alrededor de él de día y de noche estaba la presencia divina allí acostado de espaldas mes tras mes permaneció nuestro héroe rogando y suplicando al señor a favor de la china le fue concedida la fe para pedir que dios enviase 18 misioneros en respuesta a sus llamamientos para la oración escritos con la mayor dificultad y publicados en el periódico 60 jóvenes respondieron de una vez 24 de ellos fueron escogidos allí al lado de su lecho él inició clases para los futuros misioneros y les enseñó las primeras lecciones de la lengua china y el señor los envió para la china el siguiente párrafo nos habla de como el misionero que se encontraba inutilizado físicamente se puso bien él se curó tan maravillosamente en respuesta a sus oraciones que podía cumplir con un increíble número de sus obligaciones pasó casi todo el tiempo de sus vacaciones con sus hijos en Wernsey escribiendo durante los 15 días que pasó allí a pesar de tener deseos de compartir con sus hijos las delicias de la playa salió con ellos solamente una vez sin embargo dedicó su tiempo a escribir y a las cartas que escribió para la china y otros lugares valieron más que el oro cierto misionero escribió lo siguiente acerca de una visita que le hicieran en la china nunca me olvidaré del gozo y la amabilidad con que me recibió me condujo inmediatamente a la oficina de la misión del interior de la china debo decir que fue para mí una sorpresa o una extrañeza o ambas cosas los muebles eran cajones de madera una mesa estaba cubierta de innumerables papeles y cartas al lado de la chimenea había una cama bien arreglada que tenía un pedazo de tapete que le servía de cubrecama en esa cama el señor taylor descansa tanto de día como de noche el señor taylor sin ofrecerme ninguna disculpa se tendió en la cama y comenzamos a platicar más preciosa una plática más preciosa de toda mi vida todos los conceptos que yo tenía sobre las cualidades que debe poseer un gran hombre quedaron completamente cambiados no había en él nada de espíritu de superioridad vi en él el ideal de cristo de la verdadera grandeza tan evidente que permanece aún en mi corazón a través de los años hasta el momento presente Hudson taylor reconocía profundamente que para evangelizar a los millones de chinos era imperioso que los creyentes de inglaterra mostrasen mucha más abnegación y sacrificio pero como podía él insistir en que otros practicasen el sacrificio sin primeramente practicarlo él en su propia vida así pues él cortó deliberadamente de su vida toda apariencia de comodidad y de lujo durante los viajes que hizo por el interior de la china invariablemente él se levantaba para pasar una hora con Dios antes de que rayase el alba escribió otro que lo acompañaba a veces para irse después a dormir nuevamente cuando yo me desperté para ir a alimentar a los animales siempre lo encontraba leyendo la biblia a la luz de una vela fuese cual fuese el ambiente o el bullicio en las hospederías inmundas no descuidaba el hábito de leer la biblia en tales viajes por lo general oraba de bruces porque le faltaban fuerzas para permanecer tanto tiempo arrodillado cuál será hoy el tema de su discurso le preguntó cierto creyente que viajaba con él en el mismo tren no sea ciencia cierta aún no he tenido tiempo para decirlo le respondió Hudson Taylor que no tuvo tiempo exclamó el hombre pero que otra cosa ha hecho usted sino descansar después que se sentó allí no conozco lo que es lo que sea descansar fue la respuesta serena que él le dio desde que nos embarcamos en en Inburgo he pasado todo este tiempo orando y llevando todos los nombres de los miembros de la misión del interior de la china y los problemas de cada uno al señor no llegamos a comprender como en medio de una de las mayores obras de evangelización de toda la historia él podía decir nunca fuimos obligados a abandonar una puerta abierta por falta de recursos a pesar de que en muchas ocasiones gastamos hasta el último centavo a ninguno de los obreros nacionales ni a ninguno de los a ninguno de los misioneros les faltó el pan cotidiano promedio los tiempos de privaciones son siempre tiempos bendecidos y lo que es necesario nunca llega demasiado tarde otro secreto de gran éxito que alcanzó al llevar el mensaje de salvación al interior de la china fue la determinación de que la obra no solamente continuase con carácter internacional sino también que se extendiese entre todas las denominaciones es decir que se aceptase a misioneros dedicados a Dios de cualquier nacionalidad y de cualquier denominación en 1878 al regresar de un viaje comenzó a orar pidiendo que Dios enviase 30 misioneros más antes de que acabase el año 1879 si consideramos todo el dinero que hacía falta para pagar los pasajes y sustentar a tantas personas diremos que su fe era grande pues bien 28 personas cuyo corazón ardía por el deseo de la salvación de los perdidos de la china confiando solamente en Dios para su sustento cotidiano se embarcaron antes de acabar el año en 1878 y 6 más partieron en el 1879 en una conversación que tuvo con un compañero de luchas en la ciudad de Wuchang Hudson Taylor comenzó a enumerar los puntos estratégicos en que debían comenzar inmediatamente a evangelizar los dos millones de habitantes del valle del gran río Yangtze y el de su tributario el río Han con no más de 50 o 60 nuevos obreros la misión no podía dar semejante paso y la propia misión no tenía más de 100 obreros en total sin embargo a Hudson Taylor le fue dada la fe de pedir otros 70 recordando las palabras designó el Señor también a otros 70 hoy nos reunimos para pasar el día en ayuno y oración escribió Hudson Taylor el 30 de junio de 1872 el Señor nos bendijo grandemente algunos pasaron la mayor parte de la noche en oración el Espíritu Santo nos llenó hasta perecernos parecernos imposible recibir más sin morir en cierto culto alabamos ininterrumpidamente a Dios durante casi dos horas por los 70 obreros ya recibidos mediante la fe en realidad se recibieron más de 70 y dentro del plazo fijado el Señor condujo la misión poco a poco a tener una visión todavía más amplia llevó a los obreros a pedir al Señor otros 100 en 1887 así dijo el Señor Stephenson si me mostrase una foto de todos los 100 sacada aquí en la China no sería más real que los que realmente es con todo Hudson Taylor no inició precipitadamente el programa de orar y de esforzarse para recibir 100 misioneros más como siempre debía tener la seguridad de la dirección de Dios antes de resolverse a orar y de esforzarse para alcanzar la meta seis veces más del número que había pedido se ofrecieron para ir pero la misión rechazó firmemente a todos los que no concordaban con los principios declarados desde el comienzo así pues exactamente el número pedido embarcó para la China no fueron 101 ni tampoco 99 sino exactamente 100 después que Hudson Taylor visitó a Canadá a los Estados Unidos y Suecia Suecia en 1888 y 1889 la misión del interior de la China alcanzó uno de sus mayores progresos nunca antes registrados en los años de la historia de las misiones al referirse a su visita en Suecia nuestro misionero escribió lo siguiente acerca del pesar que lo acompañó durante todo este viaje confieso que me siento avergonzado porque hasta este momento nunca antes había meditado sobre lo que es el maestro realmente cuando quiso expresar cuando mandó a predicar el evangelio a toda criatura durante muchos años me esforcé como muchos otros siervos de Dios para llevar el evangelio a los lugares más distantes hice planes para alcanzar a todas las provincias y muchos de los distritos menores de la China sin comprender el sentido evidente de las palabras del salvador a toda criatura el número total de propagadores entre los creyentes de la China no pasaba de cuarenta mil si hubiese otro tanto de adherentes o si ese número se triplicase o si cada uno de ellos llevase el mensaje a ocho de sus compatriotas aún así no llegarían más allá de un millón a toda criatura estas palabras me quemaban el alma pero como la iglesia y yo mismo fallábamos en aceptarlas justamente como Cristo quería eso lo percibí entonces y para mí había solamente una salida la de obedecer al Señor ¿cuál será nuestra actitud para con el Señor Jesucristo con respecto a esta orden? ¿sustituiremos acaso el título del Señor que le fue dado para reconocerlo sólo como nuestro Salvador? ¿aceptamos el hecho de que Él quitó la penalidad del pecado y rehusaremos reconocer que fuimos comprados por precio y que Él tiene derecho de esperar nuestra obediencia implícita? ¿diremos que somos nuestros propios señores listos a concederle lo que le debemos a Él que nos compró con su propia sangre con la condición de que Él no nos pida demasiado? ¿nuestra vida nuestros seres queridos nuestras posesiones son solamente nuestros son de Él? ¿daremos lo que creemos conveniente y obedeceremos su voluntad si Él nos pide demasiados sacrificios? ¿estamos dispuestos a dejar que Jesucristo nos lleve a los cielos pero no queremos que ese hombre reine sobre nosotros? el corazón de todo hijo de Dios rechazará seguramente tal hecho así formulado pero no es verdad que innumerables creyentes en todas las generaciones se comportaron y se comportan como si fuese la propia base de su vida son pocas las personas dentro del pueblo de Dios que reconocen la verdad de que o Cristo es el Señor absoluto o no lo es en forma alguna si somos nosotros los que juzgamos la palabra de Dios y no es la palabra la que nos juzga si concedemos a Dios solamente cuanto queremos entonces somos nosotros los señores y Él es nuestro deudor y consecuentemente Él debe estar agradecido por la limosna que le damos debe sentir gratitud por nuestro asentimiento a sus deseos si por el contrario Él es el Señor entonces debemos tratarlo como Señor ¿por qué llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo digo? fue así como Hudson Taylor sin esperarlo obtuvo la más amplia visión de su vida una visión que dominó la última década de su ministerio con los cabellos ya grises después de 57 años de experiencia afrontó el nuevo sentido de responsabilidad con la misma fe y confianza que lo caracterizaban cuando era más joven su alma ardía al meditar en sus antiguos propósitos se volvió aún más firme al ejecutar la visión que antes fue así como se sintió guiado a unificar todos los grupos evangélicos que trabajaban en la evangelización de la China pidiéndoles que orasen y se esforzasen por aumentar el número de misioneros enviando otros mil en el espacio de cinco años el número exacto de misioneros enviado a la China durante ese periodo fue de mil ciento cincuenta y tres no es pues de admirar que las fuerzas físicas de Hudson Taylor comenzasen a flaquear no tanto por las privaciones y el cansancio de los continuos viajes ni por los agotados esfuerzos de escribir y predicar ni debido al peso de los grandes e innumerables responsabilidades de dirigir la misión del interior de la China los que lo conocían íntimamente sabían que era un hombre gastado de tanto amar la gloriosa cosecha de almas que tenía lugar en la China aumentaba cada vez más pero la situación política del país empeoraba día tras día hasta que culminó en la matanza de los boxers en el año de mil novecientos cuando centenares de creyentes fueron muertos solamente de la misión del interior de la China perecieron cincuenta y ocho misioneros y veintiuno de sus hijos en esa ocasión Hudson Taylor y su esposa se encontraban nuevamente en Inglaterra cuando comenzaron a llegar telegramas tras telegrama comunicándole los horribles sucesos acontecidos en la China aquel corazón que tanto amaba a cada uno de los misioneros casi cesó de latir a causa de estas noticias acerca de estos acontecimientos él se expresó así no sé leer ni sé pensar ni siquiera sé orar pero sí sé confiar cierto día algunos meses después Hudson Taylor con el corazón tránsito de dolor y de las lágrimas corriéndole por el rostro estaba contando lo que había leído en la carta que acababa de recibir de dos misioneras que le habían escrito justamente el día antes de ser asesinadas en las manos de los boxers he aquí lo que él dijo oh que gozo el de salir de tal motín de personas enfurecidas para ir delante de la presencia del Señor para estar en su regazo y contemplar su sonrisa cuando pudo continuar añadió ellas ahora no están arrepentidas pues tienen la corona incorruptible andan con Cristo en vestiduras blancas porque son dignas hablando acerca de su gran deseo de ir a Shangai para estar al lado de los refugiados él dijo no sé si podría ayudarlos pero sé que me aman si pudiesen venir a mí en su tristeza para llorar juntos al menos podrían tener un poco de consuelo pero al recordar que le era imposible realizar tal viaje por causa de su salud quebrantada su tristeza parecía mayor de lo que podía soportar a pesar de sentir profundamente su incapacidad para trabajar como de costumbre encontró un gran alivio al permanecer junto a su esposa quien tanto amaba terminó terminó para ellos la época en que debían pasar largos meses y años separados uno del otro debido a las luchas que él debía sostener en tantos lugares fue el 30 de julio de 1904 que su esposa falleció no siento ningún dolor ningún dolor le decía ella a pesar de la dificultad para respirar entonces de madrugada percibiendo la angustia de espíritu de su marido le pidió que orase rogando al señor que se la llevase lo más pronto posible esa fue la oración más difícil de la vida de Hudson Taylor pero por amor a ella oró pidiendo a Dios que libertase el espíritu de su querida esposa después que él oró en cuestión de minutos la angustia cesó en su pecho y ella durmió poco después en Cristo la desolación de espíritu que Hudson Taylor sintió después de la partida de su fiel compañera era indescriptible sin embargo encontró una paz inefable en esta promesa bástate mi gracia comenzó a recuperar las fuerzas físicas y en la primavera hizo su séptimo viaje a los Estados Unidos de América desde allí hizo su último viaje a la China desembarcando en Shanghái el 17 de abril del 1905 el valiente jefe de la misión después de tan prolongada ausencia fue recibido en todos los lugares con grandes manifestaciones de amor y estimación por parte de los misioneros y de los creyentes especialmente de los que escaparon de los indescriptibles espectáculos de la resurrección de los boxers en Xinjiang el veterano misionero visitó el cementerio donde estaban grabados los nombres de cuatro hijos de su esposa los recuerdos eran motivos de inmenso gozo es decir el día de la gran reunión se aproximaba en medio del viaje cuando visitaba las iglesias allí en la China sin que nadie lo esperase ni el mismo acabó su carrera en la tierra eso aconteció en la ciudad de Changsha el 3 de junio de 1905 su nuera contó lo siguiente sobre este acontecimiento nuestro querido papá estaba acostado conforme a su costumbre sacó de su cartera las cartas de sus seres queridos y las extendió sobre la cama se inclinó para leer una de las cartas acerca del candelero encendido que estaba colocado sobre una silla al lado de su lecho para que él no se sintiese demasiado incómodo le arreglé otra almohada y se la coloqué debajo de la cabeza y me senté en una silla a su lado le mencioné las fotografías de la revista Missionary Review que estaba abierta sobre la cama Howard mi esposo había salido para ir a buscar algo de comer cuando papá de repente viró la cabeza y abrió la boca como si quisiera estornudar enseguida abrió la boca por segunda y por tercera vez pero no dijo nada no pronunció palabra alguna no mostró ninguna dificultad en su respiración ni tuvo ninguna ansiedad no me miró no parecía consciente no era la muerte era la entrada de la vida inmortal su semblante reflejaba descanso y serenidad las arrugas que habían surcado su rostro debido al peso de largos años de lucha parecían haber desaparecido en pocos momentos parecía una criatura dormida en el regazo de su madre el propio cuarto parecía estar lleno de una inefable paz en la ciudad de Qingqing a la orilla del gran río que tiene una anchura de más de dos kilómetros fue enterrado el cuerpo de Hudson Taylor fueron muchísimas las cartas de condolencia que se recibieron de los fieles hijos de Dios del mundo entero emocionantes fueron los cultos celebrados en su memoria en varios países impresionante los artículos y libros publicados acerca de sus victorias en la obra de Dios pero las voces más destacadas las que Hudson Taylor habría apreciado más si hubiera podido oírlas fueron la de los muchos niños chinos los cuales cantando alabanzas a Dios colocaron flores sobre su tumba el salvador espera y el mundo carece fue cuando Stanley Smith y Carlos Stad se hospedaron en nuestra casa que inicié la etapa más importante de mi vida anteriormente yo había sido un creyente precipitado e inconstante unas veces ardía de entusiasmo para después estar triste y demasiado durante días enteros desanimado percibí que esos dos jóvenes poseían algo que yo no tenía algo que era para ellos una fuente perenne de serenidad fortaleza y gozo nunca me olvidaré de una mañana del mes de noviembre nacía en ese momento el sol y su luz penetraba por la ventana iluminando mi aposento donde yo encontraba meditando sobre las escrituras desde la madrugada la plática que tuve entonces con aquellos dos jóvenes fue suficiente para influir el resto de mi vida acaso no debía yo hacer lo mismo que ellos habían hecho no debía ser yo también un vaso aunque sea de barro para el uso del maestro así escribió el amado y santo predicador F.D. Meyer sobre el cambio de su vida que dio tanta gloria a Cristo en la tierra hemos acabado la lectura de la biografía de algunos de los más importantes siervos de Dios no sería bueno volver a leer y meditar sobre la vida fiel de Saboranola la estupenda obra de Lutero el celo incansable de Wesley el gran avivamiento de Edwards en fin sobre cada historia no deberíamos dejar que cada uno de esos grandes cristianos se hospeden con nosotros como Stanley Smith Carlos Tal en casa de F.B. Meyer para que nos hablen y ejercen influencia sobre nosotros transformando milagrosamente el resto de nuestra vida eso es lo que el Salvador espera y de lo que el mundo carece que sea y de lo que el mundo es lo que es el mundo